extraordinaria urgente con fundamento en los artículos 40 fracción cuarta y 42 de la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de oaxaca 6 14 y 15 párrafos 2 y 17 párrafo 2 del reglamento de comisiones del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de oaxaca 19 del reglamento de administración y uso de las tecnologías de la información y en términos del acuerdo número yepco guión cg guión 0 5 diagonal 2020 por el que se autoriza la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del consejo general de las comisiones o junta general ejecutiva del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de oaxaca para el día de hoy viernes 1 de diciembre de 2023 se convocó a los integrantes de la comisión permanente de quejas y denuncias o procedimiento contencioso electoral del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de oaxaca a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente de toma de protesta por lo que en primer término pasaré a tomar lista de asistencia consejera electoral licenciada elizabeth sánchez gonzález presente consejero electoral maestro alejandro carrasco san pedro presente buena noche licenciado salomón aguirre zárate secretario técnico presente buenas noches gracias también presente un servidor wilfrido lulio almaraz santibáñez presidente de la comisión consejeras consejera y consejero electoral existiendo quórum legal por testar las tres consejerías siendo las 21 horas con tres minutos de este día viernes 1 de diciembre de 2023 se declara instalada la presente sesión en virtud de lo anterior procederé a poner a consideración el proyecto de orden del día como único punto del orden del día tenemos toma de protesta del secretario técnico de la comisión permanente de quejas y denuncias o procedimiento contencioso electoral antes de poner a consideración el orden del día doy fe de que se encuentra presente también la maestra zaira hipólito consejera electoral bienvenida a este maestra consejera y consejeras y consejero electorales presentes está a su consideración el proyecto de orden del día si no hay intervenciones este voy a someter en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a la consideración por favor quienes estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano gracias informó que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos continúo con el desahogo de la sesión se desahoga el punto único del orden del día toma de protesta del secretario técnico de la comisión permanente de quejas y denuncias o procedimiento contencioso electoral siendo que con fecha primero de diciembre de este año la licenciada iliana araceli hernández gómez en su carácter de secretaria ejecutiva de este instituto conforme a las facultades delegatorias expidió a favor del licenciado salomón aguirre zárate el nombramiento del secretario técnico de la comisión de quejas y denuncias o procedimiento contencioso electoral por ello procederé a tomarle la correspondiente protesta de ley y le pregunto al licenciado salomón aguirre zárate lo siguiente licenciado salomón aguirre zárate protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos la particular del estado las leyes que de una y otra emanen así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de oaxaca y cumplir leal y patrióticamente con los deberes y funciones del cargo de secretario técnico de esta comisión que se le ha conferido si protesto si no lo hiciera así que la ciudadanía y la democracia oaxaqueña se lo demanden solicito al secretario técnico al haber rendido ya protesta continúe con el siguiente punto del orden del día consejero presidente me permite informarle que el único punto del orden del día ha sido agotado muchas gracias señor secretario consejeras y consejero electoral presentes habiéndose agotado los puntos del orden del día y siendo las 21 horas con 6 minutos de este día viernes 1 de diciembre de 2023 se clausura la presente sesión extraordinaria urgente muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches buenas noches